Relato del viajero arribó a Maceio, es la capital del estado brasileño de Alagoas. Tiene una población de 1.100.000 habitantes, con una superficie aproximada de 511 kilómetros cuadrados. Su altura media es de 7 metros sobre el nivel del mar, una temperatura media de 28 grados centígrados. Todos los días del año el sol aparece a las 5 am y se esconde a las 6 pm. La ciudad está ubicada entre el océano Atlántico y la laguna de Mundau, que tiene una gran importancia económica para los poblados de pescadores que viven en sus costas. El nombre más seguido viene del tupí Macayó, que significa lo que tapa el pantano. Cuentan con arenas finas y un gran número de cocoteros, donde los arrecifes llegan a formar tranquilas piscinas naturales. La playa Ayatuca, es una playa donde se destacan las grandes olas junto con el mar agitado, y la playa Payucará, playas de aguas tranquilas con arrecifes naturales. La más conocida en Maceio es Changaderos Alagoanos, que va de Payucará a Ponta Verde. En la playa fuimos tentados a probar las exquisiteces que los vendedores nos ofrecían, como este queso especial asado. Están grabando, vamos a ver también. Claro, como la proboleta, ¿no? ¿Qué chico es? ¿Qué chico de palio? Ah, ¿es tipo mozzarella o...? No, mozzarella no es palio. Los mozzarella no hacen abrazos. Ah, pues se derrite todas. Claro. Muchas gracias. El queso. Con orégano. Rico. Música. Hay grande. Está muy bien. ¿Qué chico de palio con este queso? No es que hiciste realmente, para el mediodía viene perfecto, para este día de playa. Entre sus características, Maceio tiene un típico clima tropical tibio, con temperaturas cálidas y una humedad relativa alta a lo largo de todo el año. Sin embargo, estas condiciones son aliviadas por la ausencia de temperaturas extremas y por la presencia de agradables vientos alicios que soplan del océano Atlántico, lo que hace que se disfrute todo el año. Enero es el mes más tibio y soleado, con temperaturas máximas cercanas a 32 grados centígrados y mínimas de 22 grados centígrados. Por el contrario, julio es el mes más lluvioso, con temperaturas más bajas, siendo la máxima de 27 grados centígrados y la mínima de 17 grados centígrados. Hay otros vendedores que improvisando sus shows, venden sus alimentos, una buena opción para conseguir más clientes, sin duda. A la hora de elegir una playa en el centro de Masellón, punta verde la opción, y la playa estalla de gente joven que atrona en el aire con sus poderosos equipos portátiles de música y los paradores más tops del lugar ofrecen yates donde continúan la movida mar adentro. Masellón, punta verde la opción y acotidays donde continúan los ánilos,aron punta verde la opción y acotaciones deoseguración rápida en cuartas que vayan. El yate también, oh bien bonito el yate, miren que botecito que hay por ahí, miren, miren lo que es esto, es espectáculo. Ubicada a 33 kilómetros de Maselló, Playa del Francés es una de las más conocidas del litoral de Alagoas. Esto se debe a que pueden atender varios públicos y tiene una excelente estructura de alimentos y bebidas. Playa del Francés sirvió como un refugio para los barcos piratas, originalmente franceses, que efectuaban la exploración de Pau Brasil, que era abundante a la vasta malla atlántica del periodo colonial. De ahí el origen del nombre, originalmente llamado Porto de los Franceses, derivó en Playa de los Franceses, hasta la actual Playa de los Francés. La Playa del Francés se divide en dos partes. Del lado izquierdo tiene un mar con arrecifes de corales que ayudan a la formación de piscinas naturales, ideales para un chapuzón, lo que aumenta la frecuencia de familias con niños y de jóvenes en el lugar. En esta zona también se practica algunos deportes acuáticos, como el jet ski y vela. Pero del lado derecho de la playa tiene un mar mucho más agitado, con olas para los surfistas, siendo más tranquila que la parte de aguas poco profundas. Allí los visitantes también pueden hacer un excelente paseo en barco a la playa de Saco da Piedra, que es tranquila, paradisíaca y con una infraestructura muy simple. Por abarcar públicos tan distintos, la infraestructura de la playa de los Franceses se completa con bares, restaurantes, tiendas y lugares para contratar servicios náuticos. Es un paseo imperdible, tanto para el que busca la mayor tranquilidad, como para el que quiere un poco más de movida, pudiendo aprovechar lo mejor del mar de Alagoas. Nos esperamos en el programa de la playa de los Franceses, como siempre, preparando nuevos destinos y preparando otros. Hasta la próxima y mucho gusto. Llena de belleza y actividades para personas de todas las edades, la playa de Ogunga es uno de los destinos más visitados de Maselló y atrae un gran número de personas todo el año. La gran extensión de arenas blancas, las aguas cálidas, transparentes, llena de peces y con altos cocoteros, hacen que la apariencia de la playa sea increíble. Además, otros dos puntos hacen la playa de Ogunga aún más sorprendente. Los acantilados de colores que existen en su extensión tienen encuentro entre el lagoa de Doroteiro con el mar, una combinación que ofrece una vista impresionante. Hay paseos en bugis para contemplar la belleza de los acantilados y también paseo en barco a la lagoa de Doroteiro. También existe la opción de excursiones en barcos y deportes extremos, como la barana boa en la playa de Ogunga, lo que hace que la experiencia sea aún más completa y divertida. La playa de Ogunga es perfecta para recibir personas de todas las edades, a causa de su infraestructura completa y la diversidad de actividades que allí existen. Es una isla con hermosas playas y balnearios donde hay para comer, sombrillas, sillas y mesas, y es un buen lugar para caminar a la orilla del mar y recorrer la desértica playa vecina. También las aguas del mar, a su lado, durante la marea baja y verdosas, durante la marea alta, hacen que debunga un destino paradisíaco, digno de las postales más bellas de Alagoas. A orilla de la lagoa de Doroteiro, hay un punto extenso donde las arenas son muy blancas y las aguas tranquilos. Las falecias son un acantilado de roca frente al mar que, por erosión de agua, el viento y la arena, fueron adoptando de diversas formas. El viaje es muy atractivo, pues se hace circulando en las playas que son muy solitarias. La primera parada del paseo es en un lugar donde pueden apreciarse estas formaciones. Los bugueiros o conductores son muy amables y se encargan de fotos familiares sin ningún pedido de propina. 300 kilómetros y no venimos acá a un paseo en Bugue, donde este lugar es espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias! La segunda parada es en la Laguna de Agua Dulce frente a la playa, desde donde se extrae una arcilla muy buscada para las máscaras de tratamiento de la piel. Uno puede ponerse todo lo que quiera sin costos y también comprar, no son caros, unos sobrecitos con distintos tipos de arcillas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participá con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.